Cómo empezar tu negocio en línea, descubre cómo puedes apalancarte con Mercado Libre para generar un ingreso real, trabajando en tus tiempos libres y desde la comodidad de tu hogar, para que puedas disfrutar más de tu tiempo y de tu familia. Descubre cómo comprar los productos que quieras a una fracción de su costo. El sistema perfecto para aquellas personas que quieren tener un ingreso extra. Hemos preparado una serie de vídeos en HD para que tu proceso de aprendizaje sea rápido y sencillo. Esto es exactamente lo que vas a aprender con este curso. Módulo 1. El contexto de los negocios. Aprenderás algunos conceptos básicos de negocios que te proporcionarán el contexto o la base sobre la cual podrás construir un modelo de negocios rentable y sólido. Para tener éxito en los negocios, debes saber cuál es la forma de pensar de los empresarios más exitosos y qué es lo que los motiva. Conocerás algunos de los secretos que te ayudarán a construir cualquier tipo de negocio. Módulo 2. Las bases de tu negocio. Conocerás las ventajas que ofrecen las plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y sabrás cuál es la mejor forma de usarlas en tu beneficio. Aprenderás a explotarlas como lo que son, verdaderas máquinas para crear dinero. También te daremos a conocer una fórmula muy sencilla con la cual podrás minimizar el riesgo de este negocio y al mismo tiempo obtener el máximo rendimiento de tu inversión. Módulo 3. Construyendo tu negocio desde cero. Te mostraremos un camino para iniciar tu negocio en línea desde cero. No tienes dinero para invertir. No hay problema. Puedes empezar hoy mismo. La mayoría de la gente cree que se necesita dinero para crear dinero. Poniendo en práctica algunos secretos de la mente millonaria, serás capaz de empezar partiendo de cero puntos cero dólares. Módulo 4. Encontrando a los mejores proveedores. Te revelaremos los secretos que los vendedores líderes de Mercado Libre no quieren que sepas. Te diremos dónde podrás encontrar a los mejores proveedores. Proveedores. Son miles los proveedores que están ansiosos por hacer negocios contigo. Pero lo más importante, te diremos cómo identificar a aquellos proveedores que son confiables y dónde puedes encontrar los mejores precios a nivel mundial. Y también, muy importante, dentro de todo el universo de productos, cómo identificar cuáles son los productos adecuados para iniciar tu negocio. Módulo 5. Cómo ser Mercado Líder en el menor tiempo posible. Aprenderás cuáles son los aspectos que tienes que cuidar para ofrecer una excelente atención a clientes y puedas llegar a ser Mercado Líder en el menor tiempo posible. Extras. Asesoría personalizada. Recibirás apoyo personalizado 1-1 para resolver cualquier problema o duda que pudieras tener con respecto a este curso. Libre de riesgo. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Garantía de satisfacción. Podrás acceder a toda la información y probar las técnicas del curso como empezar tu negocio en línea durante 60 días. Si por cualquier motivo no es de tu entera satisfacción, solo envíanos un correo electrónico y te devolveremos tu dinero inmediatamente. ¿Cuáles son las ventajas de un curso? Mayor flexibilidad ya que los alumnos pueden recibirlo en cualquier horario y fijar sus propios ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se haya fijado. Facilidad de acceso. El alumno solo necesita un terminal con conexión a internet y un navegador. Reducción de los tiempos de aprendizaje. Según estudios empíricos llevados a tal efecto, se ha comprobado que los tiempos de aprendizaje pueden ser reducidos entre un 40% y 60%. Aumento de la retención. Según estudios experimentales, la información asimilada en procesos de L-Earning son retenidas un 25% más que con soluciones convencionales de formación presencial. Posibilidad de actualización inmediata de los contenidos de los cursos. En los cursos de L-Earning se puede incorporar cualquier modificación en cualquier momento, y el alumno puede acceder a información siempre actualizada. Reducción de costos. El L-Earning puede llegar a ser hasta un 60% más económico que la formación convencional en el aula. Seguimiento en el proceso de aprendizaje. Tienes la ayuda de un asesor que le dará seguimiento a tus avances y despejará tus dudas en todo momento, ayudándote a obtener los resultados deseados. Tú sabes que necesitas generar más ingresos para mejorar no solo situación económica, sino tu calidad y estilo de vida. Tú y tu familia se merecen lo mejor. Pero que para lograr resultados distintos a los que estás obteniendo ahora es necesario hacer cambios. No lo pienses más solo haz clic en el botón de compra y comienza a construir tu propio negocio en línea ahora mismo. Si te gustó este vídeo suscríbete, para seguir subiendo más vídeos. En la descripción del vídeo, envío el enlace, como ganar dinero por internet. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!